Bueno, pues hoy vamos a ver en este vídeo una parte interesante de BXXR, que es la configuración del arranque. Mucha gente ha preguntado sobre cómo arranca, si siempre de la misma manera, si se puede configurar, pues en este caso voy a explicaros un poquito el menú de arranque y las cosas que se pueden hacer en estos momentos con esta opción. En ese sentido, tenemos arranque en 2, que es como se ha estado viendo en la mayoría de vídeos que se han subido al canal. Luego tenemos el arranque en BXXX, que sería, pues arrancaría la máquina y tras el logo arrancaría el intérprete Uber BXXX directamente. Y aquí ya pues trabajaríamos con él. Le damos al sistema, le damos al config, y vamos a darle un poquito más de velocidad el logotipo también. No puedo, porque estoy con el joystick. Un momentín. Tengo que, hay que agregar un teclado virtual para también poder hacer todas estas gestiones desde un mando inalámbrico. Y bien, seguimos. La siguiente posibilidad es con una máquina virtual o al system. El system es la parte de escritorio que tiene el ordenador. Una gestión de escritorio, se ponen iconitos y uno se configura ahí todas las cosas que tiene y cómo las quiere tener. Aquí en este escritorio puedes tener varias pantallas llenas de iconos y ya pues cada uno se organiza las aplicaciones como quieras. Es la parte así más visual de organización dentro de la MSXX VR. Vamos al config. Vamos a comprar al boot. Y la siguiente opción es con máquina virtual. O sea que directamente arranca una máquina virtual. Por ejemplo, vamos a arrancar, pues ya que sé, esta. Esta misma. ¿Vale? Una máquina. Arrancaría el ordenador. Y cada vez que arranque, estos parámetros se guardan, pues cada vez que arranque arrancará siempre la misma máquina virtual. En este caso está tosido a MSX2. ¿Vale? En este caso. ¿Qué queremos? Vamos a arrancar y, además, directamente. O sea, como si fuese el ordenador en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer, quitamos el logo. Y vamos a arrancar ahora para los... Para los espectrumeros. Arrancamos una máquina espectro. Directamente, cuando arranca la máquina, cada vez que se encienda, pasa a esto. Directamente arrancará la máquina espectro. Y así esto, pues lo podemos hacer con todas las máquinas virtuales que hay en la biblioteca en ese momento. Como ya sabéis, las máquinas se van actualizando y se pueden seguir agregando nuevas máquinas, etc. Para los logotipos, bueno, pues se puede ver el logotipo. Hay posibilidad de poder elegir diferentes logotipos. Aquí voy a poner ahora otro logotipo que se ha creado para... Pues para hacer la gracia. Y de paso, pues aprender a hacer ejemplos de configuración de logotipos, en este caso. Bueno, a ver... Vale... A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Y de otras... Bueno, esto de cosas de la configuración del arranque... Está... El... 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 Que se detecten cartuchos. O sea, si queremos que los cartuchos que estén insertados, pues cuando arranque la máquina, las detecte. Pues igual que haría un... Un MSX... En ese sentido. O cualquier máquina con cartuchos. Y... Y luego esta opción. Que esto es para... Como una especie de... De... De mejora, ¿no? O sea, el... Por defecto, la máquina arranca bien. Prácticamente todos los cartuchos. Lo que pasa es que puede ser que hay alguno. Que haya sin más problemas. Pues cuando se pone... El virtualices. Lo que se hace es como una versión... Más intensiva. De acceso al cartucho. Para al menos poder ejecutarlo. Con lo mejor detenimiento de velocidad. Pero por lo menos... Eh... Se intenta... Se intenta hacer... Hacerse con él. O sea, hacer que funcione. Y... Por lo demás. Pues nada. Estos son parámetros de la máquina virtual. Que queramos arrancar también. En cualquier... Pues... En este caso. Pues habilitamos que... Las máquinas que... Que arranquen... Eh... Pues... Tengan configurados los joystick. O... Haga uso de los joystick. De... Conectados a los puertos. Al dial B. En este caso. Bueno, cualquier cosa que tenga... Que cumpla con... La norma Atari MSX del B9. Y poco más. Básicamente, de momento... Esta es la configuración de arranque. Y... 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 Y ya está. Y... Bueno. En un siguiente vídeo. Pues explicaré otras cositas. Para no hacer los vídeos demasiado pesados. Y... Ya está. Bueno. Pues nada. Gracias por vuestro tiempo. Y... Y seguimos... Explicando cositas. Venga. Hasta luego.